¡Suscríbete al canal! Saludos a los seguidores del canal de Latin Yu-Gi-Oh! Aquí, como siempre, ayudando a los canales aliados, como lo que es Latin Yu-Gi-Oh! Y este podcast espero que sea del agrado de todos ustedes. También tenemos desde mi vecino Perú, tenemos a... ¡Mariale! ¡Saluda, por favor! Saludos a los seguidores de Latin Yu-Gi-Oh! y de Yu-Gi-Oh! Illuminate, yo soy Mariale, de Mariale Yu-Gi-Oh! ¡Salud! Y también tenemos... Perdón. Ya. Y tenemos a Marcus, que es un invitado y no sé dónde vamos. De México, del DF. Eh, ese chico está en la capital haciendo todo su esfuerzo yukitero, que ni siquiera tiene canal y está invitado porque nos faltó alguien de México. Así es. Bueno. El tema de hoy, chicos, para que se vayan... ...ilustrando de lo que vamos a hablar, es sobre el meta para los nacionales. Un compañero mío de Chile me lo pidió y dije, ¿por qué no? ¿por qué no? No puedo hablar solo, así que puedo hablar con gente y que haga el trabajo por mí también, así que vamos a hablar del tema. Chicos, como saben, el meta actualmente es... Pues, Fijo, Chador, Necroz y Satela. Si no, si me comunices, ¿no? Bueno, yo... Para mí personal, puedo decir que estaremos hablando de casi 4 a 5D. Eh, yo nunca saco a Clifford ni tampoco saco a Benavis. Así que, pues, yo siempre tengo una lista, es Necroz como dominante, siguiéndolo esta... El Chador, y Satela puede decir que está entre los seguidores, pero yo pongo a Satela junto a Clifford y junto a Benavis, los tres juntos. Para mí, esos son los únicos 5D que están dominando. Que pueden competir, claro, claro. Ya, pero, es que, por qué, a ver, por qué el Satela junto a lo que es el Borneo y Clifford, sabiendo que Satela igual tiene más match que lo que son esos dos matos. Yo, como saben, el Clifford está entregado entre... Ok, por lo menos de donde yo soy, de acá en Puerto Rico. Aquí no, no juega mucho, no se juega mucho, o sea, no juega mucho Satela. Aquí lo más que se juega es, obviamente, Necroz y Chadorz. Mayormente tú entes a un torneo, si se meten, vamos a ponerte un promedio de... Entre, por ejemplo, se meten 42 personas al torneo, de esas 4 personas, creo que la mitad son Necroz. Y la demás puede ser que sean 7 Chadorz, 5 Satelaz, cosas así, ¿me entiendes? Pero el dominante del dominante sí se ve mucho. Ya, a ver, alguien más en su ciudad. O sea, ¿cuál es como el meta? Porque, por ejemplo, acá en Chile es como... A ver, Necroz obviamente le gana a la mayoría, pero el meta acá es como Satela, por ejemplo. Porque es más barato y gana. Porque gana y es más barato. Pero, por ejemplo, en Perú, entendió que igual el meta es como parecido a la cabra. Bueno, en realidad lo que pasa es que en Perú, o al menos en Lima, el meta sí es Necroz, definitivamente Necroz. Luego vendrían Chadorz, Satela, pero ahora el nacional no va a ser en Lima, va a ser en Arequipa. Es una ciudad en la que el comercio de cartas se mueve muy fuerte, pero no tanto como en Lima. Es una de las plazas más importantes que hay en el Perú, pero, sin embargo, por la economía, por la flea de cartas que hay en Arequipa, creo que vamos a tener menos Necroz de lo que hay en Lima. Y va a haber una mayor cantidad de estrategias alternativas como el Satelar, probablemente también Boshadol. Creo yo que va a haber algo de Ritual Beast, que está más o menos de moda por acá. Y sí, no, sí, en serio, los Satelar. Y, bueno, realmente creo que esos serían los decks más populares. De hecho, puede que haya una buena cantidad de decks que sean como los que le llaman los decks random, pero será probablemente el 40% de la asistencia. O 30%. Lo demás lo van a componer los Necroz, hay mucha gente de Lima que está viajando. Después le seguiría, creo yo, Satelar, Shadol y Borny Gavis por último. Clifford, algunos, porque acá sí está prácticamente enterrado, en verdad. Está enterrado en los números totales. Algo que te voy a decir y algo que de verdad quiero ver este sábado. Yo quiero ver, de este sábado en adelante, yo quiero ver algo. Porque con la trampa nueva, las Atorn, le va a dar una vida a muchos decks que a lo mejor ya no compiten. Por ejemplo, Yosenju. Yosenju, con esa carta, Yosenju cuesta una vida enorme. Tú le haces esa carta, aunque es que hace todo el tiempo Special Summon, le estás prácticamente dañando lo que hace Special Summon, y si pretende utilizar sus efectos, va a ser un dolor de cabeza. Así que, seguiremos viendo MT. Le da más importancia. Uy, perdón, te interrumpí. No, no, sí, sí, tranquilo, tranquilo. No, en realidad sí, lo que yo creo es que el Usatern es aún más importante que Yuki Usagi en realidad. Es que igual, es considerable porque la Yuki, dependiendo de cómo lo sigues, es más versátil. Porque la Yuki Usagi puede ser Sade, que en cambio, perder un turno es una carta que va más que nada en el mazo Clifford y en el mazo Yosenju. Porque la Yuki Usagi se puede usar de muchos mazos Sade, y en la Yuki Usagi en general, en el Ritual Bin, se puede usar hasta de Main, por ser sí. Entonces, es una, tiene más, pero tiene versatilidad. La única desventaja de esa carta es que lo niegas, y negara sería... Bueno, tampoco pídate más, por favor. Te estoy pidiendo mucho, lo sé, lo estoy pidiendo. Todos esperamos mucho, siempre. Para eso está Baylor, o sea, nosotros, nosotros te diríamos a Baylor. Exacto, Baylor es el reemplazador. Pero no es psíquico, ¿eh? No es psíquica, ah, me enfermo esa cuestión. Pero, ¿no sé, eh, tengo entendido? Pero, Martus, que en el DF hay mucho necros, ¿no? Muchísimo, es prácticamente lo que siempre juega. O sea, a lo que siempre vas a encontrar. Sí, por ejemplo, también me está contando que en el Nacional apenas salió el necros. También, sé que igual es pre-banding que tenemos ahora, pero apenas se mazo se infestó, ¿no? Entonces, yo creo que por la cantidad de infestación, yo creo que se repartió, pues. Porque ahora, ¿verdad? Estado más fácil, entre comillas, armarlo. Pero aquí, al menos en Chile, llegó una oleada de cajas de Triforce y no llegó más. Por ejemplo, nos enteramos así, que era como, ¿cómo era? Nos dijo, oye, al dueño de la tienda, ¿van a llegar más cajas? No, nos dijo, no. ¿Y por qué? Debir no va a llegar más, que la distribuidora dijo, guau, no quiso. Ok. Para tu información, no fuera nada más en tu país, fue en el mundo entero. Konami hizo una, este... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellos hicieron un límite de cajas, pensando que no se iban a vender completas. La cual, ellos sabían que se iban a vender completas. Ellos lo hicieron, por ejemplo, ok, si vamos para el mercado, si vamos por el mercado, yo voy a hacer, este, 10 camisas. Yo sé que se van a vender, yo sé que las voy a vender todas. Pero, déjame asegurarme de vender las toas, y quedarme con los chavos, y no perder nada. Eso es lo que ellos hicieron. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo quería ver más negros. Es como, todo estaba caliente entre comillas, por cual ese mazo, que, admitámoslo no, chicos, los que están escuchando el video, el mazo que más predomina. Es brutal ver un mazo que para cualquier mano, y toda la mano le sirva, menos que sean puro espejo. Una cosa estúpida. Y, al menos, si Konami hizo eso, es para que no se enfrentara el meta, y no pasara como lo que pasó con el DAT, yo creo. Porque, hubiera sido estúpido, que, si en un torneo grande, y Gawaii, si eso, o una ARG, el top 32, está lleno del mismo mazo. Da huevo. Mira, si te voy a ser realista, si Konami hubiese dejado, a preparación, a REF, no hubiese sido tier 0. ¿Qué le pasó a eso? Porque, en este momento, para un DAT, sea tier 0, lo veo muy, muy difícil, para ser un DAT, es tier 0. Es muy difícil. Ya que, pues, hay muchas cartas que, que defienden a otros DAT, por eso, o sea, el Siders, yo veo más Siders, más, yo veo más Siders, completos, que lo que había antes. O sea, ahora yo veo más competitividad. Yo también estoy de acuerdo con, ¿quién es el que estaba hablando? ¿Y tú? ¿Cómo te? Ah, ¿cómo te? No, sí, claro. Porque, en realidad, es verdad, cuando hablamos de los DATs tier 0, es porque, definitivamente, no había un soporte suficiente para los otros DATs. En cambio, ahora, hay muchas otras cartas que pueden hacer que se cumpla lo que se suele decir, que el Sider, en el Sider, perdón, gana torneos. Entonces, yo creo que con esto, ya es muy, muy complicado que haya un DAT, o sea, de hecho, que va a despuntar. Pero no es posible que se repita eso de que todo el top de una Circuit Series o de una YCS sea solamente Necro, por ejemplo, en el caso de este meta, del actual. Mira, para el, para cuando fue algo viejo, lo que fue este DAT, no había ningún DAT, no había ningún DAT, que robara cartas como ese DAT. No había ningún DAT que te bajara, tanto este zone en un turno, como ese DAT. Exacto. Ese DAT, literalmente, lo robaba todo, te bajaba un campo completo, y te decía, te toca. Y te bajaba y te sentiaba, solo en Judgement. Claro, con la Charmaine a 3, además. Exacto. Ah, qué brutalidad. Claro, con eso ya estaba asegurado. Sí, 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 eso sí, era un combo mortal, nadie iba a ir a volar nunca. Y yo creo que en verdad no hay mazo que se haya comparado en cuanto a, no porque sea el mazo más veloz de la historia, sino porque en realidad no había un mazo en velocidad comparable en ese momento con el Teledad. En cambio ahora, pese a que hayan DATs veloces, hay otros que con su soporte pueden tratar de darle la lucha al final y controlarlo en cierta forma. Hay una variante por eso. Ahora, vamos a estar así, hablando un poco de todo, Matías, y discúlpeme que te interrumpí. Estamos hablando de que aquí hablemos personas. Yo represento Norteamérica, mi continental es el norteamericano. El continental es más difícil de todos, o sea, que se meten 6 personas. Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Mariale y tú representan Sudamérica y Marcos, Centroamérica, que se supone que ese sea mi continental, Centroamérica, pero con AMI son unos infelices. Sí, siempre. Bueno, yo lo que esperaré para esto, lo nacional, continental de acá, de Norteamérica solamente es el nacional y cuenta como continental porque de ahí es que se decide. Yo lo que veré es el mismo top que estamos viendo en todos los torneos, o sea, veré demasiado Nekros, creo que si acaso no se meten 25 al top 32, es poco. Yo lo voy a decir de esa manera. ¿Nekros en el continental? O en... En el continental, bueno. En el continental, ya los continestales están a ley de nada, o sea, es de un mes. Exacto. Ya están a ley de un mes. O sea, que lo que yo puedo... Acuérdate, si tú, si alguien quiere ganar, ¿por dónde se va a ir? ¿Por qué vía se va a ir? Me voy a ir por lo seguro. No me voy a ir, ah, porque yo sé jugar Clif por bien brutal, no, no, no. Me voy a ir por lo seguro. Por algo que... Ah, bueno. Si no sé jugar Nekros, tampoco voy a poder jugar un des que no sé. Pero si sabes usar ambos D, vas a irte a por el lado seguro. Por eso es que yo digo que yo veré mucho top, y si acaso los tres continentes no lo ganan Clif. Este es el que va a ser el problema. Es que aquí, al menos en nuestra área, que es Sudamérica, es súper, súper raro los tops. Y es que si las cosas como son, porque al menos el último regional aquí fue Volcán, un Nekros, no, creo que dos Nekros en realidad. Eh, Clif, Bot, Born in Abyss, Ritual Beast, Volcanic, al lado en Chile, los tops, random. Yo espero que en este nacional, el top ocho, ya van a haber Nekroses obviamente, uno, dos, tres. Pero los otros mazos van a ser o Chadol, Satela, va a ser a meter un Clif por ahí, y así empezó. Y si no se mete un Antimetra. Como pasó en el Continental el año pasado. No, pues seguí, yo seguí. El CD estuvo bueno, bueno por el final. Es que, es que aquí así lo voy a formar. Es que claro, en el Continental el año pasado estábamos en una temporada de balanceo, de mayor equilibrio. Yo creo que es lo que se podría repetir, pero el meta lo hace la gente también, como estaba diciendo José. Porque por más que nos encontremos en un periodo en el que no es que se note una ventaja preponderante de un DEC, definitivamente la gente va a jugar lo que creen que es mejor. Entonces, es ahí que se va a dar la supremacía de un DEC por la mayor cantidad de asistentes con ese DEC a un torneo. No solamente porque sea el más fuerte del momento. El año pasado, claro, sí, lo que cuentas que pasó. ¿Quién ganó justamente un chileno, me parece, no? Un chicanorro, yo creo que era con... Exacto, con las de ahí, así, con sus máquinas. Sí, sí, lo recuerdo. Después hubo, creo que el Fade Stun, obviamente el HAT, pero el HAT era un DEC vencible. O sea, tampoco era que fuese el más opresor. Pero era muy querido eso en ese entonces. ¿De qué hizo esa voz? Sí, era brutal. Es que justamente en el Continental el Top 4 fueron nuestros dos países. Sí, dos peruanos, dos chilenos. Pues, yo lo tropeamos los dos, era como guerra de países. Sí, exactamente, lo habíamos puesto guerra de país. Guerra del país. Sí, era la guerra. Y lo peor es que era como el Top 4 fue, si no me equivoco, Chile versus Chile y Perú contra Perú. El Top 4, claro, porque pasaron a la final un chileno y un peruano. Sí, vos. Y fue, o sea, el cabro que jugaba en ese Continental, el cabro que jugaba lo que era el Bayer Tic, el Bayer Tic Contro, lo que era el Timeta, como decían. Era porque el chico sabía que el formato era bastante lento, era un formato muy, muy lento. O sea, HAT eran... Exacto, era como jugar Bullying, venía llamada, todo, se llevaba un montón y dale, te toca. Y HAT era lo mismo. Cállate, yo jugué Bullying en el Continental, ¿no? Se empezaba. Y que Yel ya también estaba. O sea, era lo más rápido en ese momento, la verdad. Sí, con la trampa. HAT, sí. En ese momento. Entonces, con todos esos detalles que hemos dicho recién, es como decir que en el Continental de acá, ya sean los que integran en Sudamérica, todos esperamos que sea un Continental que saque más de una sorpresa. Sabemos que en el Top 32 va a haber uno, dos, tres mazos que salgan del promedio. Digamos, ya sé, su Fire Fist loco por ahí, Dios and You Crazy, su Ritual Beast loco por ahí. Ojalá fuera yo, pero no voy a poder jugar. No, fuera yo, pero soy pobre. Y cosas de ese estilo, yo creo que Alejandra también espera que en el Top 32 del Continental vaya a haber lo que es el típico, o su uno, dos, tres mazos locos. Definitivamente va a haber uno, sí, va a haber uno, entre comillas, random, pero no creo que sea random, creo que es un Antimeta. O sea, random veo que es un término que se usa un montón, pero para poder decirlo un poco mejor, un DEC que sea, no necesariamente Antimeta, sino que es un DEC que se ha preparado correctamente con cartas multitasking para poder enfrentarse a una gran variedad de DEC y, por supuesto, saber en qué torneo se está encontrando. O sea, sabe muy bien cuál es el DEC que va a ser más popularmente usado, quién ha tosido. No, sí, me corto lo que estaba diciendo. No, sí, creo eso. No, sí, es que en realidad lo que yo creo es eso, es que de todas maneras el formato que se viene es uno muy similar al del Continental y del Mundial del año pasado, en el que va a haber una mayor posibilidad para varios DEC de poder topear. Por supuesto, el DEC más popular entre los jugadores es el que va a estar en el top de todas maneras fijo. Pero no va a encontrar alguien, al igual que ha sucedido el año pasado, con algún DEC que sorprenda. O sea, el HAT no era una sorpresa para nadie, pero, por ejemplo, lo del Feiri o, no sé, el Bullying Hands, que fue una buena estrella. Bueno, un poquito, un poquito de amatina, pero el Bullying Hands se topeó al final también. Yo creo que eso es lo que se va a ver, a menos acá. Difiero, difiero un poco, Alejandra, ya que, pues, no podemos, ok, hay que ser sincero, no podemos comparar lo que es la fuerza de Nekrox contra lo mejor lo que viene siendo Shadow, aunque yo sé que los demás te pueden contra Nekrox. Pero no podemos comparar lo que es la velocidad de ser Shadow Kart, obviamente, si Nekrox abre con Mistake en primera mano, pues, GG. Pero si, si tú dejas a Nekrox hacer un juego, el gol, literalmente, es el DEC más rápido para hacer los juegos. Para hacer un juego, es el DEC más rápido. Es que, básicamente, está en un formato que los duelos no duran más de 4 minutos. Eso sí es verdad. Como no tenemos Entines tampoco, entonces es mucho más complicado poder frenar al Nekrox. Como yo, como yo, como yo dije en un video pasado, la excusa del Entines y la excusa del Briona fue, simplemente, ok, Entines a 1, yo dejo a Nekrox dominando el PCG. Voy a tocar, voy a disimular, voy a disimular, tocando a Briona a 2, para que la gente no diga que el DEC es lo mejor, o va a ser invencible. Pero, es lo mismo, o sea, si tú vienes a ver, se quedó casi, ok, sí, son dos copias. Pero el DEC, prácticamente, se cerchea completo, así que, pues, con dos copias, o tres copias, yo lo veo igual. El D se cerchea completo. Claro, no ha sido afectado realmente, o sea, era evidente, además, ¿cómo iban a matar al Nekrox que acababa de salir? O sea, hubiera sido descabellado que mataran al Nekrox al mes, haber salido, o menos de un mes. Pero sí, yo creo que sí, o sea, hablando, bueno, después de lo que has explicado, creo que sí, sí coincido. O sea, en ese caso, si vemos la velocidad del Nekrox, probablemente no vaya a haber una igualdad tan pareja como la ha habido en el año pasado, en el contito del año pasado en Sudamérica. Sí, está formando da para todo. Y en Centroamérica, señor Marcos, ¿qué esperas? Yo realmente lo que espero es que, más que nada, que predomine el Nekrox, y tal vez uno que otro Shadow, pero igual espero que haya de uno que otro, digamos, no esperado. Como por ejemplo, yo siento mucho que el Fire Fist va a llegar bastante lejos, que sería como un mazo que no esperaban tantos, pero sí era bastante obvio que iba a llegar. Hasta donde, donde yo espero, la verdad. Ajá, pues. Me había olvidado, me había olvidado, sí. Es que, mira, te voy a decir, te voy a decir por qué yo no conté a Fire Fist. Teniendo a Shadow, la desventaja de Fire Fist, ¿cuál es? Ajá. Shadow se va a aprovechar demasiado de eso. Así que, los que entren al top, Shadow los va a matar. Pero, igualmente, si algún Fire Fist llega a donde llega al top, por ejemplo, obviamente va a traer todo el side deck recargado para un Nekrox o para un Shadow. Incluso puede traer muchísimas cartas en el main deck que les den bastante duro a sus decks. Es que, lo que sucede es que, al tu habilitar la Shadow Fusion, al tu habilitar esa carta, les vas a dar plus, un montón de pluses a lo que viene siendo el deck. O sea, ese es el problema que tiene que incomodar el SD. Ahora, obviamente, si Fire Fist usa el main, que lo veo bien poco probable, porque tienes que saber cómo utilizar las cartas. Shadow Impressional Mirror. Pues, ahí estaríamos hablando de otras cosas, pero, como estamos hablando de un meta muy variado, que hay Trifol, hay Burning Abyss, hay Satela, hay Nekrox. No se puede dar el lujo de usar el Shadow Impressional Mirror en main, porque tú no sabes con quién te tocas en primera ronda o hasta que llegas a la sexta ronda. Pero, igualmente, era lo que pasaba hace uno o dos formatos. Que, más bien, tú sabías cuál era el deck que le hacía, que tenía un mal matchup contra el tuyo. Entonces, lo que llevaba a hacer era algo reforzado para eso. Era cuando estaba JLGA. Ajá. Llevaba, como por ejemplo, cuando estaba, no sé, el, digamos, el Gear Jack con algún otro deck. Tu llevabas a alguien. Era JLGA Bullying, ese era el formato, era JLGA Bullying más nadie. Y los JLGA lo que hacían era que usaban, eh, Light Impressional Mirror en main. Exacto, llevabas eso, porque ningún otro deck, digamos, que te afecta, te afecta tanto como otro. Como este otro, al que le llevas algo de main deck. Es que ese era el, ese era el matchup más difícil. Ellos, esos dos eran los dos, los dos dominantes. Y entre ellos, eran los dos, los dos más difíciles. Es que, vas a hablar lo mismo, si te das cuenta. Porque ahora Shadow juega con mi stake de main. Ajá. Es como la misma alusión, o sea, si no me niegan que mi stake de main sea brutal, concha Dolph. O sea, jugando un erizo no te afecta, y matáis lo que es tu peor matchup, cría negrota. ¿Acaso a quien me puede dar al contrario? Por eso se usa de main. O sea, Chavit, esa es la situación, o sea, si uno va al nacional, dependiendo de su país. Ya, como estoy haciendo el caso hipotético, en Argentina, no digo que en Argentina sea así, para que no me maten en los comentarios, porque los conozco. Si en Argentina, digamos, se juega mucho Chavit, digamos, yo voy a llegar, si mi mazo no es meta, que digamos, digamos, estoy jugando en Satellat. Voy a jugar con Chavit en el de main, porque es el matchup que más me voy a encontrar. Y el matchup, tal vez, más difícil que tenga. Entonces, no me desventaja, y si me llega a tocar un necrosa, o una cuestión, ahí ya entra el sidekick, porque tú el sidekick lo tienes que preparar, ya. El sidekick para llegar al top, el sidekick para jugar al top. El sidekick tiene dos partes, o sea, tú sabes que en el nacional siempre te va a tocar ese gladiator muy raro que encontré ahí por ahí, ese spellbook rezagado que te va a encontrar, así. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó a mí, no sé, cuando el último rellenar que jugué en Diablo, que hace, uff, ese tiempo que me juego. Sí, acuérdense que yo no juego hace mucho tiempo, mi último fue hace como un año y pico trabajo, y yo creo que dos, ya llegando casi dos. Estábamos jugando, me tocó en primera ronda. Ahí va a decir el máximo, va a ser la edad del juego. Me tocó contra un Faking, no era malo, o sea, no era un desfumado en ese momento. Pero es de cuando Rekindling estaba a tres, ¿no? Ajá, o sea, cuando Bull, no, 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 ya estaba, creo que ya lo habían tocado, si no me equivoco, lo habían tocado ya, sí, que era Bullying. Ya. Este, no supe, o sea, cuando yo miré mi sidekick, yo dije, pero, ok, que yo tengo que comprar este mazo, yo dije, ok, la suerte mía, gané el primer juego, chévere. Segundo juego me hizo el, el log que ellos, el, el log que ellos hacen, que, doble Garunix. Doble Garunix, y como de la puerta de Garunix. Exacto, que ellos, es un ciclo, y, ok, yo voy a defender mi Bullying con, con Hare, un tour, o sea, una vez nada más, pero el otro Garunix venía y me lo explotaba. Ajá. Y, aunque yo estuviese viendo él, en, 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 en el, en el, en el, en el extra deck, yo, pues, él, era bien difícil como que, saber que mis monstruos, solamente yo tenía mil siete, cuando los monstruos de, casi todos, tenían más de mil siete. Ajá. O sea, como que, wow, espérate, ¿qué hago aquí? Nada, a fin de cuentas, gané, gané la, gané la ronda, este, habitué el que me salvó, que no lo crean. Es que, que, por ejemplo, a mí en el regional me pasó que me tocó un Chao Dragon, veo, me sabe que es como... ¿Qué método? Exacto, es como, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Yo le dije, amiga, ¿por qué a mi amigo? ¿Tienes a sidikear? Obvio. Y yo le dije, ah, ya, yo no tengo sidikear. Bueno, bueno, estábito. Tenía ventaja que estaba jugando el Ritual, así que activé el macro con el turno y él explotó, pero, si no me salía esa carta, estaba muerto. Porque él, lo conozco, y él siempre gana por OTK. O sea, pero, acuérdate, macro, con vos, Chaqueo Dragon, es como que duele sacarle a Nekro en primer turno, ¿qué tú sabes? ¿Mistake? ¿Mistake? No, es prácticamente esto. Llegas con una persona y le metes una patada directo en las bolas, algo así. Esa es la bien manología. Algo así, es parecido. Es como el consejo, chicos, no, es como el consejo, chicos, no preparen esa edición o contra el meta, porque obviamente les va a tocar ese mazo que no quería que les tocara ni les tocó. Dijimos que tú no querías que, no querías que sigáis afuera Spellbook, te tocó al Spellbook y te buscó a dónde. ¿Por qué, por qué no tenía ahí? No te vayas, no te vayas muy lejos. Ay, mi madre, yo puedo contar algo así loco. Es un ejemplo, no hablan, pero te toca el bullín. Sí, no, pero algo loco que pasó una vez acá en Puerto Rico. Eh, cuando está el formato ese, antes de Bullín, que era el formato, el formato, eh, el plus, el plus one, que era los tres, los bear, los tres wolves, este, wolf, este, un chamaco, se fue un torneo, o sea, fue un torneo acá local, con un chamber. Pues, todo el mundo tenía sides, pero nadie tenía triples Royal Degree de sides, nadie. ¿Y ya tú sabes lo que hizo ese chamber? Le dio catimba a medio mundo. Bueno, o sea, él murió en tercera ronda, o sea, él murió en tercera ronda, porque él le ganó. Pero, ¿sabes qué? Lo que le tocó en primera ronda, eso era, tú veías personas, cuando tú veías una esquina pensando, alguien ahí arrodillado, con cincuata seteada, y él, ¿qué hago? ¿qué hago? Esa era que estaba jugando el chamberlain. Exacto. ¿Algún esto hay que contar, Ale? Porque parece que José va ganando con la anécdota de torneo. No, su anécdota es destructiva, no hay forma de competir. No, nada, lo último que me tocó fue darme cuenta que no tenía nada contra el chamberlain, cuando estaba jugando con el de Yosenju, estaba testeándolo, y entonces de pronto me tocó el chamberlain, y me hizo todo, y yo estaba añadiendo muy contenta, no supe su estrategia hasta el tercer turno, cuando había añadido suficiente, y me activó una serie de cadenas. Yo jugaba trapstone en main, porque estaba probando esa... Ah, diablo, ¿en serio? Entonces dije, ah, ya, bueno, con eso ya está bien, pero en el momento de sidekear, no tenía nada más, solo tenía el trapstone. Entonces, lo único que hice fue, bueno, resignarme a que no estaba tan preparada como creí, porque en realidad hay muchos decks que, de todas maneras, nosotros no esperamos que nos van a tocar. No podamos tener una casa para cada deck, pero sí tenemos que tener algo más... Básicamente un side deck general, o sea, preparado de todas maneras, que, bueno, fue mi descuido, no lo hice, ¿no? No hay nada comparado a la anécdota de José. No, es que yo creo que tengo una peor. A mí me tocó un chainboard. ¿Y sabes cuál era el side deck? ¿O cuál era el side? Reversal Quiz. Yo, sinceramente, jugué el primer... Yo jugué sinceramente alrededor del primer doble, porque no sabía que era chainboard, y el siguiente lo jugué alrededor que era un chainboard, y de repente fue el Reversal Quiz y mandé a las churiken al cementerio, y digo, ¿qué hacen? ¿Te pegan daño? ¿Cuánto tengo? ¿Cien? ¿Perdí, verdad? Sí. ¿Y yo? No, 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 no. ¿Qué hago, mamá? Ay, mamá. No, perdón. Lo cómico sería que en este torneo, todo mundo se IDK para los desdominantes, y que venga aquí con un normal que haga el tipo ese con los cinco equipos y dale, papá. El lock con las cinco cartas de equipo, ¿no? Se los digo, porque hace poco un chamaquito, no lo conozco, era de estos que yo conozco, o sea, de las personas que van bien poco a la tienda, y no estamos jugando en el torneo, está jugando con uno de los buenos de la tienda, pero no está jugando, o sea, no había empezado el torneo, ni tampoco, ajá, jugando nada más. Era Burning Abyss contra... contra Novel Knight. ¿Puedes creer que el Novel Knight le dio 2-0? ¿Sí? 2-0, o sea, cuando él miraba el side, él decía, ¿qué? Ajá, espérate. Tengo estas cinco cartas para Neko. Ok, tengo estas dos cartas para Chador. Tengo esto para esa tela y... ¿Dónde me quedé? ¿Qué pasó aquí? Sí. Pasó un ciclo. Yo creo que eso es como el mejor consejo que me voy a dar para este Neko, cabrón, es como, prepárense contra todo, chicos. Hagan su salida general, no solamente contra el meta. Chicos, no están escudos, por favor. No metan 15 cartas contra Chador, y creo que alguien se nos va. Creo que alguien se nos va, si no es Yoko. Igual estamos terminando el video. Es que no te vas a encontrar solo con Nekros, o sea, y verás qué tipo de torneo están yendo. No va a faltar el random, eso, eso es obvio. Sí, en lo personal, no piensen que estoy diciéndole esto como trampa. Antes de empezar el torneo, siempre camina por todas las mesas y trata de grabarte la cara de las personas y el des que tengan en las manos. Por eso dicen que si tú vas por un torneo, nunca saques tu des para afuera de la mesa y te regalas con él. Es cierto, es cierto. Ahora, siempre está la persona siempre está la persona de que saca el deck, se pone a bregar con side y todo, apuntando el, tú sabes, cuando apuntan el des lead y apuntan con el des, o sea, que todo el mundo lo vea. Acostumbren, miren las personas, grávense en el físico y ustedes esperan que da buenos resultados. Y eso no es trampa, eso no es legal. Cállate Andros, Julio, llegaste tarde, muérete. Llegaste muy tarde Andros, ya no te queremos. Muérete puto, te voy a cortar. Por puto. Le corté por puto. Bueno, estamos terminando, así que chicos, consejos, José dijo uno muy bueno, yo estoy diciendo constantemente, creo que al final es el mismo, y Ale también dijo el mismo, Marcus, algún consejo para los cabros que han apagado el... que se pongan chidos. Pongan bien chidos, vayan con sus razones, vayan con... Con sus dientes. Con lentes de... Bueno, yo creo que el único consejo será que no se confíen, nada más. Exactamente. No, tampoco. Si van ganando 3-0 su ronda, no se confíen, no lo hagan, van a perder, se lo aseguro, güey, no se confíen. Porque les va a tocar el gol más bueno de su local y los va a ganar más. Y así fue en cross-confíense, porque tal vez pierdas en primera ronda contra el necroz, o sea, en un mirror match, imagínate. Luego, en segunda ronda, te toca contra un necroz que también ha perdido contra otro necroz, luego, no se, te toca contra un necroz, por ejemplo, a ver qué cosa llama el necroz, el raccoon, no sé, y no te lo esperabas. Andros, cállate. como por ejemplo, estás jugando necroz, en primera ronda te toca necroz, luego en segunda ronda también te toca necroz, y en tercera ronda, no sé qué tal, un necroz, y todos te meten la verga. Bueno, no sé lo que le va a tocar, simplemente ir preparado y practicar, practicar mucho, lo mejor que pueden hacer, cada una de nuestras cartas. Lo mejor que pueden hacer es conseguirse una caja de condones, por si acaso, si los van a violar. Y así que... Vayan de VIH, por si acaso, cabrón, por si se lo vio a alguien que no conozcan. ¿Qué otras recomendaciones pueden hacer? Ah, sí, leanse sus cartas, leanse sus rulings, lean los rulings de las otras cartas, vean que no les metan la verga con trampa, por favor. Si le hacen trampa, diciéndole que no sé esta cosa, sé esto, y se se hagan pasar, chicos, eso es suyo. Lean, hagan su tarea, un consejo que sí es bueno, y de verdad mala mía. Antes del Nacional, duerman, duerman bien, de verdad, porque eso ayuda un montón, tener la mente abierta. Salgan a carretear. No vayan a, no salgan a bebé, no salgan allá. Mira, mira, el primer mensaje que están dos vayan y que a bebé, mira para allá. Después llegan borrachos y no saben ni cuánto ataque tiene este trichula. Trichula ataca dos mil, bien, hermano, ¿y qué pasa? Bien, la bajan y ataca doble. No, sí, sí, no, ataca doble, papi, la carta lo dice. Ya, despedimos después de... Puede haber como que un duelo entre todos pero jugando borrachos. A ver qué cosa. A mí me gusta mucho la idea. ¿Qué torrenta y smith? No, no creo, no creo que se pueda dar. No creo, de verdad. De mi parte, yo creo que, de mi parte que yo necesito este juego, créeme que no voy a ver las cartas. No las voy a ver. A mí no me engañas, si tú te pones a jugar, Ebrío vas a jugar igual que siempre. Somme. ¡Ocho! ¡Somme! ¿Qué pasa? Ya, para ir a ver. ¿Cómo te voy a decirme Somme? ¡Vamos a ver! Ya, José, no te desvíes. Dale, dale, dale. Ya, bueno, hasta aquí llegué el video, chicos. No os haya gustado, hablamos de muchas cosas más, hablamos como del continental también, así que ojalá haya sido un video desagrado hoy, chicos. Sí, sí, sé que estás feliz porque hicimos un video que a ustedes les guste, yo lo sé, yo lo sé, son unos tiquitines. Así que si les quieren despedir, despedir, cabrón, hágalo ahora. Nos vemos, cuídense, que pasen buen día, noche o tremenda mañana. Exacto. ¿Y los demás? Nada, diviértanse, siempre diviértanse, prepárense, practiquen, ya saben, concéntrense, pero después cuando el torneo termina, sientan que se han divertido, así hayan perdido. Pues lo mismo, igual que se diviertan y que más que nada que disfruten, ¿no? Es una buena experiencia ir. Exacto. No olviden la caja de condones. Y como yo, siempre digo, recuerden, comentar, suscribirse, denle like este video. Esto ha sido ya, esto ha sido Dark Cross. Adiós. Adiós. Me la saludo. Te odiamos a Santos. ¡Suscríbete al canal! Adiós.